Bueno, y de los bomberos, pues todo el mundo habla bien, ¿verdad? Nadie se quiere morir quemado, así que pues hay que hablar muy bien, su micrófono. Pero, cuando ya se presentan, ¿qué hacen ustedes antes como prevención y qué hacen después? Primero que nada, en las primeras reuniones donde se establece el comité, tanto estatal como municipal, presentamos nuestro proyecto de prevención, sobre todo en etapa de huracán, que es muy parecido a los que las demás instituciones tienen. Básicamente, pues es recomendar a la población que si está en, primero que nada, su edificación endeble para vientos fuertes, pues que tome precauciones, si tiene azoteas llenas de basura, que es común aquí en Cancún, no tenemos espacio donde colocarla, pues que tome las precauciones pertinentes y hacer un inventario de nuestros recursos, muchos o pocos que tenemos para poder enfrentar. ¿Cuáles son las tareas que más realizan cuando tenemos un fenómeno de esta naturaleza? Sobre todo, pues… ¿Rescate? El quitado de los árboles, sobre todo, sabemos que los vientos fuertes, el meteorólogo lo comentaba, es un impedimento para poder transitar, sobre todo por las vías de rodamiento. Entonces, lo más común es la caída de árboles por todas partes, inclusive muy temprana entrada del meteoro, comienzan a caer árboles y es típico también de que la gente cuando comienza a sentir los vientos fuertes y ve árboles cercanos, pues comienzan a pedir ayuda a todo mundo. Entonces, nuestra labor comienza mucho antes, cuando la población identifica sobre todo los árboles que están en peligro hacia las edificaciones, pues ir y apoyarlos de la manera más rápida posible. El ayuntamiento tiene un área de servicios públicos que se supone tendría que estar muchísimo más atenta a esto. Sí, claro, por supuesto. ¿Y entonces quién realiza las labores de rescate? Nosotros también, claro, sí, en algún momento, si alguna persona… Y no les hablan luego los del ejército, le dicen, oye, muévele aquí a la sopa de fideos que vamos a servir, digo, porque pues ya están en todo. En la experiencia que tenemos, la verdad es que somos una sección amarilla completamente entre algún fenómeno de este tipo, ¿eh? Vamos a donde nos indiquen ir y bajo las condiciones que nos presenta la misma naturaleza. Y la labor de los paramédicos, ¿cuál es? Bueno, en… En los casos de contingencia. Ya en caso de contingencia, precisamente, es acudir al llamado, mientras sea posible, en base también a la densidad del fenómeno, acudir al llamado de auxilio de aquel que lo solicita, salvaguardando ante todo la integridad de los más cercanos. En el caso de la Cruz Roja, que es quien acude específicamente en los casos específicos, bueno, pues ellos precisamente se equipan con vehículos especiales que son prestados para poder acudir, ya que las ambulancias que tenemos en la actualidad… A ver, acláreme. Vehículos, bueno, que me lo aclare el señor de la Cruz Roja. Vehículos prestados, ¿qué clase de vehículos? Bueno, pues tradicionalmente nosotros solo vamos a hacer convenios de ayuda muta con algunas empresas de valores, en donde, por las condiciones del vehículo que está blindado y que está encapsulado herméticamente, lo que hacemos es que llegamos a acuerdo y nos prestan esos vehículos, se embalan con emblemas de la institución y a bordo de esos vehículos salimos a dar la atención, sobre todo en las fases… Pero, ¿y qué les ponen dentro? ¿Un respirador, un oxígeno? No, adentro se equipa con lo mismo que trae la ambulancia, son equipos portátiles, se adecuan los vehículos para que puedan tener el soporte. ¿Y tienen ustedes equipos de sobra o los rentan? No, los equipos son propios de la institución. Pero si los tienen en las ambulancias, ¿de dónde sacan más? Bueno, tenemos los mismos… como sabemos que durante un periodo de tiempo las ambulancias no se van a utilizar como tal, ya tenemos… hacemos una logística para equipar… A ver, a ver, ¿cómo durante un tiempo las ambulancias no se van…? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que, acuérdense que hay un periodo de tiempo en donde las ambulancias pueden circular en condiciones adecuadas y en condiciones óptimas, pero después de un determinado momento, de acuerdo al pronóstico que va haciendo Protección Civil, cuando ya está muy cercana el ojo del huracán o mucho antes, en tiempo de horas, entonces las condiciones se vuelven inseguras para los vehículos. Sí, pero ahí nadie circula. Nosotros sí circulamos en los vehículos blindados, por ejemplo. Porque son pesados y difícilmente los levante el viento. Es correcto. Y aparte, si le cae una rama de un árbol, un vehículo normal se uniría. En este caso, los vehículos, como son blindados, pueden soportar ciertos golpes de ramas o de postes o de algo sin poner en riesgo la tripulación que va a bordo de la ambulancia. ¿Y qué hacen con la gente que solicita o que esté herida o que tiene algún daño? Bueno, va en este caso el vehículo blindado hasta la ubicación. Hacemos el trabajo de atender a la persona, la subimos al vehículo blindado y la llevamos al hospital, en este caso el más cercano o el hospital que esté disponible. Acuérdense que en el caso del hospital general, por ejemplo, se vuelve accesible después de determinadas horas de huracán porque la zona donde está es de zona baja. Entonces, tenemos que hacer algunas estrategias ahí con el ayuntamiento para entrar por la parte de atrás y no por la parte de adelante, que es la parte de urgencias, o derivarnos al hospital del seguro social para tener acceso al hospital más cercano. Y los hospitales, como es una situación de emergencia, sea o no derechohabiente, tienen la obligación de prestar la atención médica. Gracias. Gracias. Gracias.